En el río Sinú tenemos San Bernardo del Viento, Nueva Colombia, Chambaúno, Trementino, hubo filtraciones del río. No inundación, sino filtración. Ya se corrigieron esas filtraciones, ya bajó el río. Ya estamos analizando el censo para llevarles las ayudas necesarias. Se les va a colaborar con costales, unos rollos plásticos para el personal que ha perdido sus techos por vendavales anteriores. En Lorica tenemos un problema de erosión en la parte de Los Gómez. Pero ahí tenemos inconveniente con los propietarios de las zonas que están ribereñas arriba y a esa zona donde está la erosión, que no quieren ceder un espacio para poder hacer esas obras complementarias. Por ahora esas son las zonas que más han sido afectadas y el resto, gracias a Dios, han servido todas esas obras provisionales que hemos hecho para aguantar todo lo que ha sido esta temporada.